A la izquierda alante y la derecha atrás A la izquierda alante y la derecha 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 Llama a la izquierda alante y la derecha Bueno, pues ha sucedido en directo a la derecha A la izquierda alante y 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 la derecha y ah y y y y y y y y y a la izquierda delante un poco izquierda delante la 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 izquierda delante y 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 acaba de sonar rocío del cielo que marcha más bonita te va romera una marcha muy especial que hemos escuchado puente cedrón una marcha que se estrenó el pasado sábado de pasión dedicada al misterio que ha hecho navarra arte haga para esta agrupación parroquial de la milagrosa y 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 se pone por fin en la calle